Con ustedes, nuestra gran delegación de la diáspora. Y tú sacas de bien, llame a él, y tú sacas de malo, llame a él, papá loco. ¡Ea, corta la caña! ¡Ea, aquí yo no muero! ¡Ea, corta la caña es mía! ¡Ea, caña no muero! ¡Ea, corta la caña, Manuel! 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 ¡Ea, corta la ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!